Viene la crisis, ay, 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 lo que sí parece es que hay un cambio de ciclo fundamentalmente como consecuencia de lo que es el reajuste en la valoración de las empresas tecnológicas en cuanto a capitalización bursátil en Wall Street. En concreto, desde el mes de agosto pasado, las tecnológicas se han dejado por el camino un billón de dólares de capitalización bursátil. Hay alguna de ellas, como Amazon, por ejemplo, que se ha dejado 240.000 millones de euros en las últimas semanas. Y parece que los mercados empiezan a ver que esas perspectivas, expectativas de ventas, fundamentalmente de Apple, y también lo que sería esa agresividad que había en el sector tecnológico, igual estaba demasiado sobrevalorada. Por tanto, quiere decir que ante lo que pueda venir, vamos a vender los títulos. Y evidentemente, esta venta de los títulos provoca una caída. La pregunta es, ¿estamos ante simplemente un momento de inflexión que luego las cosas volverán a su cauce? O igual, lo que estamos es ante el primer aviso serio de la crisis que se avecina. Recuerde, el efecto coyote.